Sí, construimos tambos hace muchos años, tambos completos, llave en mano y todos los accesorios que van en los tambos, bretes como el que tengo atrás, bebederos y después accesorios para el curado de las vacas, cepos y después todo lo que va alrededor del tambo que son las calles de alimentación, búnker para guardar la comida, galpones para guacheras, bueno, todo lo que va a... y después también para establos construimos accesorios. Mira, empezamos en el 82, o sea, 40 años. Empecé con equipamientos, o sea, ordenadores y equipos de frío, cuando todavía no se hablaba de equipos de frío y así nos fuimos adaptando a las condiciones que hacía falta para lo que requería el mercado local. Después vino el año 2000 cuando vino la revolución tecnológica de la siembra directa y la soja transgénica y eso hizo que se produjera un cambio muy grande en cuanto al uso de la tierra, básicamente. Entonces muchos tambos chicos desaparecieron y fueron, de ahí en más, se empezó a producir un proceso de concentración que hoy avanza, impresionante, y bueno, y ahora todos esos tambos que van creciendo van en busca de mucha tecnología y hay mucha tecnología disponible. Los van incorporando los de punta, pero por atrás viene un montón. La leche está, hay más, y los tambos son muchos menos, pero... Y hay un futuro muy interesante. Hay una renovación también en la gente joven que está al frente de los tambos. Yo digo por momentos, estoy atendiendo a terceras generaciones. Hice un negocio con el abuelo, después con el papá y ahora estoy haciendo negocio con los hijos, que eso es muy alentador. Sí, sí, hay un avance tecnológico en ese aspecto muy notable y sobre todo en esta cuenca, alrededor de Villa María y todos los lugares satélites. Hay muchos proyectos que están en ejecución, otros que se van a hacer.